Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mary Cuellar. En este momento yo te voy a enseñar cómo hacer el renacimiento, que hoy está en tendencia en TikTok, en que todo el mundo anda buscando dónde, cómo se hace, cómo se hace el renacimiento. Así que en este momento yo te voy a enseñar cómo se hace. Por favor, no olvides de suscribirte a mi canal si te ayudó y de compartirme con todos tus amigos para que tus amigos también puedan tener su renacimiento. Nacimiento en TikTok. Así que ¡vamos! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Hola, hola. Pues ahorita vamos a abrir PixArt y allí vamos a buscar nuestra galería de fotos. Como pueden ver, ahorita ya me encuentro en mi galería de fotos para buscar la foto que a mí más me guste. Bueno, yo voy a seleccionar esta foto, esta es la que más me parece bien, la vamos a editar, luego voy a pasarla en PNG, quitarle el fondo y nos vamos a ir en la opción que es borrador. Luego selecciono personas y me selecciono automáticamente, ya estoy en PNG y hoy la voy a guardar en mi galería de fotos como PNG sin fondo. Ok, hoy vamos a seguir, seguir, seguir. Aquí voy a buscar un fondo que a mí me parezca para poderlo poner en mi foto. Vamos a escribir fotos de cielo, vamos a ver si ese me parece, vamos a elegir, vamos a buscar, a buscar, ese es el que más me gusta a mí. Lo vamos a seleccionar, luego vamos a editarlo, le vamos a poner un filtro, ese filtro es el que a mí me gusta, de Golf Rose. Y le voy a dejar ese filtro. Bueno, vamos a seleccionar, voy a ir a mi galería de fotos y aquí automáticamente está mi fotito que yo guardé. La voy a seleccionar, luego la voy a pegar donde a mí más me guste y vamos a continuar. Yo quiero ponerle un filtro que se adapte y vamos a ponerle el filtro, a mí me gusta el de Rose y vamos a darle a este filtro, me encanta, me fascina. Vamos a ajustarlo, vamos a ver cómo queda aquí y voy a buscar algunos stickers, stickers de nubes, nubes, nubecitas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nubecitas? Ok, ok, sigo buscando, 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 buscando y buscando. Ok, me parece esa, esa está hermosa. Voy a tapar algunas cosillas por ahí y lo vamos a poner. Esto es para hacer el renacimiento que hoy está en tendencia en TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, es para eso que estoy haciendo este tutorial, para que tú aprendas cómo se hace. Así me gusta, así está quedando bien y vamos a ver, vamos a ponerle otro adornito por acá, vamos a seguir poniéndolo y espero que aprendas cómo se edita aquí en PixArt para luego subirla a tu TikTok como el renacimiento que hoy está en tendencia. Como puedes ver, todo mundo anda buscando información cómo hacer ese renacimiento y espero que te haya gustado y que también tú hayas aprendido con este tutorial para que tú también lo puedas hacer. Puedes hacer todas las fotos que tú quieras. En mi otro video, pues, voy a enseñarte cómo poner tu carita encima de otra cara, para que veas cómo se hace. Pero ese va a ser en un próximo video. Ahorita sigue viendo este video para que tú aprendas a hacerlo con tu propia imagen y decorarla con stickers. Pero me gustaría que vayas a ver el próximo video. Ahorita yo ya la terminé, voy a guardarla en fotos, así como está de hermosa, chulita. Hoy voy a abrir para ver cómo quedó y como pueden ver, ya quedó mi stickers, ya listo para pasar. Ok, vamos a abrir la aplicación que se llama Videolab. Aquí vamos a empezar a editarlo y vamos a usar dos aplicaciones, la PixArt, como vieron de primero. Y después vamos a usar la Videolab, que es donde podemos editar nuestra foto y video. Hoy la vamos a abrir. Como pueden ver, es la del conejito. Y pues aquí voy a seleccionar mi fotito, la voy a ajustar. Y bueno, hoy la vamos a subir donde dice Agregar Capa, ahí la agrego. Le doy el signo más y me voy a agregar el video. El video ya está, la ajusto a la línea de tiempo. Como pueden ver, vamos a seleccionarla. Seleccionar hasta abajo, hasta abajo. Vamos, vamos, vamos a ver. Ok, ok. Vamos a ver, no aquí. Vamos a ver, vamos a buscarla. Ahí lo que yo estoy haciendo es cortarla un poco. Y bueno, hoy voy a pasar a estirar toda la foto hasta donde llega, ¿verdad? Bueno, vamos a estirarla ahí. Y vamos a seguir. Ok, ahí vamos a comenzar. Vamos a ver la opacidad. En la opacidad tienes que ver para que tú puedas medir tu fotito con tu otra foto que tienes, o sea, con el video. Tienes que medir el video con la foto. En la opacidad es para ver en qué posición tú vas a poner tu fotito con el video. Así que vamos a continuar, chicas. Vamos a ver. Vamos a ajustar las medidas. Este es el paso a paso. Ok, me parece acá. Más o menos buscando la medida que tenemos con nuestro video. Y en opacidad siempre tienen que ver que quede al 100. Ok, hoy nos vamos a máscara para seleccionarlo la línea de tiempo. Ok, pueden ver esa línea. Vamos a seleccionarlo. Lo vamos a poner en línea para seleccionar los diamantitos. Estos diamantitos que están aquí los vamos a ir poniendo para que ustedes vayan haciendo la línea. Ok, vamos a seleccionar el primer diamante, el segundo diamante y así sucesivamente vamos a irlo seleccionando para ir siguiendo la línea de tiempo que es la celestita, como pueden ver ustedes en TikTok. Así vamos haciendo poco a poco hasta terminar. Espero que les haya ayudado y que esté bien explicadito para que ustedes también puedan tener su renacimiento con sus fotos. O con otra foto, digamos, que quieran poner su carita ya en Titanic o en lo que ustedes quieran poner. Mucha gente lo hace diferente. Yo he subido otro videíto donde estoy usando otra como una pintura y he puesto la fotito de mi bello esposo. Yo se las voy a dejar en el otro video para que ustedes vayan a ver de las dos formas como se hace. Así que así sucesivamente, así de fácil se va haciendo. Como pueden ver, ustedes tienen que irlo ajustando con la línea rojita que les aparece para que ustedes vayan al mismo, al mismo, al mismo, bajando la pintura y bajando la línea celestita. Como pueden ver, y cada vez que ustedes bajan, seleccionan un diamantito. Cuando baja la línea roja, el diamantito se va poniendo y así vamos. Así que los invito a ver el otro video para que ustedes aprendan cómo poner su carita en cualquier pintura que ustedes quieran. Ya sea el de Mona Lisa o ya sea el de que ustedes quieran poner o el de Cleopatra. Si ustedes les gusta la Cleopatra, pueden poner su cara en la imagen de Cleopatra o cualquier cosa. Yo les voy a dejar un videíto cómo se hace para que ustedes aprendan a hacerlo. Y aquí yo lo estoy ajustando, ajustando hasta llegar al final. Y así de fácil, chicas, con este videíto yo sé que ustedes van a aprender. Espero me compartan con todos sus amigos y amigas para que todos podamos hacernos una fotita así bonita. Miren que esta información es muy valiosa. Ok, yo aquí ya lo estoy seleccionando. Yo ya lo hice, como pueden ver. Ya lo estoy subiendo. Miren, ya voy con la línea de tiempo. Hoy tengo que guardarlo en mi galería de fotos para luego yo editarlo y compartírselo a ustedes. Aquí lo voy a guardar en mi galería de fotos. Lo estoy guardando, dice que ya está listo. Vamos a chequear si es cierto o lo voy a guardar acá. Y bueno, como pueden ver, pues yo me voy ahorita para mi galería de fotos. Y vamos a ver cómo me quedó. Ok, como pueden ver, yo voy a abrir mi videíto y ya casi está listo. Ok, chicas, miren, ya está listo. Ya lo puedo subir a TikTok y compartirlo con todos mis amigos y amigas. Así que esto es todo. Y ya está listo.